Este es el nuevo MG HS en su versión híbrida, un modelo que acaba de ser presentado en China y promete dar que hablar a nivel global, gracias a su buena relación calidad-precio y a su alto equipamiento tecnológico. Se trata de una SUV que será un éxito en 2025 y que promete no consumir gasolina durante 100 kilómetros en su modo eléctrico. Este modelo no solo se renueva en estética, sino que también estrena una nueva batería con la que garantiza una autonomía en modo eléctrico de 103 kilómetros y por ende recibe la etiqueta cero de la DGT. Seré en algunos meses cuando el nuevo HS se ponga a la venta, sin embargo la firma china ya develó lo suficiente como para permitirnos saber que este modelo arrasará en ventas. Es mucho más fresco y moderno, algo que consigue por medio de una nueva parrilla, faros LED más finos y alargados, nuevo diseño de llantas y una saga más afilada en la que los pilotos se unen por medio de una franja también LED, pero el punto más importante de este modelo está en su apartado mecánico. Encontramos una batería de 21 kilovatios hora con la que declara 103 kilómetros. Eso sí, la potencia se mantiene igual con 258 caballos y 370 newtons metros de torque. Puertas adentro solo se sabe que cuenta con una doble pantalla de 12.3 pulgadas cada una. Y para aquellos que no están interesados en esta versión híbrida enchufable, les tranquilizará saber que pronto se pondrá a la venta en Europa una versión única y exclusivamente de gasolina con 162 caballos y un torque de 250 newtons metros. Esto es lo que se sabe del nuevo MGHS 2025, que pronto estará en los mercados globales. ¿Qué opinan de esta SUV? Me lo dejan saber en los comentarios. Nos vemos pronto con más premisas automotrices.